¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, os voy a dejar mi primera partida, bueno, una de mis primeras partidas con Zolom Donde vemos que literalmente su armamento, su habilidad, pero sobre todo su armamento está bastante, bastante roto Así que chavales, ya sabéis, dejad un fuerte me gusta si os mola este vídeo Si os está gustando, perdón, la nueva temporada de High Caliber Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre este nuevo personaje Que la verdad que su armamento pinta bastante, bastante bien El tema de la habilidad todavía, tengo que seguir probándola para dar mi opinión final Así que nada chavales, os dejo con un gameplay que jugamos ayer bastante top Con Zolom, como digo, así que nada, vamos a darle caña del tirón Un placer como siempre, y os dejo directamente con el gameplay Vamos allá, vamos Leo, venga, mapa oregón, vamos allá Adelante, adelante, pero sí, molaría, además el España-Francia Que los españoles tienen mucho vasquito a Francia Yo es lo que tengo, un España-Alemania, un España-Portugal, eso es la polla ¿Qué coño han pegado, tío? ¿Ese pepó dónde ha sido? No sé, por abajo creo, para quitar los landes ¿Vale? Tengo un Suna Osa o un Zerma desde la ventana ola Te he escuchando al Andes, tío, joder, el puto arcángel este Eso es la Zofía Yo estoy abajo, ¿verdad? Sí Abre en brecha Ojo abajo, eh, Melo, porque me ha mirado toda la Zofía, pero creo que es de fuera de todo Sí, pero No sé, pero tengo uno en la ventana, no sé si es ese La has tocada, entro feo ya, eh, dentro Bueno ¿Me ha invertido esto, sí? ¿Brecha uno? Ahí hay que inventar la doble, Pablo, ¿sabes? Diría que uno, no tengo ni idea, pero hay que comérsela a ese pavo Vale, para no ponerme demasiado Te lo digo No, no hay nadie, no hay nadie Habría disparado ya Una muy low En trofeo Te cuido yo, puerta de trofeo ¿Blancas? ¿Me acabáis de tener ese uno? Esa es Blancas, eh Está bien, hay mucho Voy a recargar Uno Blancas, eh Muerta, Blancas Último puerta doble de trofeo Muy low Se va para atrás, brecha Vamos, vamos, vamos Grande la defensa española Incrementable Let's go Invencible Me cago bien Me cago, costó Estaba última entrada por Blancas Tú tenías alambres Dos o tres trampas de lesión Tenía encima tu form Y yo he aprovechado que La pava me había abierto el boquete ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que le he pegado bastante Bueno, le he pegado a la Zofía De Prefire Luego se ha cambiado el lesión Ah, por cierto Ahora que me acuerdo Tú, no me la has ni recordado Tú tampoco Que la Zofía La CZ Gente, la C75 Tú Yo utilizando la pistola Como un tonto La madre que me parió Tonto Tonto Me voy a pillar Me pillo escudo O alambres Alambre mejor Sí, ¿no? Vale, perfecto Sí, sí No, por si jugamos en túnel y tal Tío, pero yo qué sé Nada, pues Pues sí, pero bueno A ver, es que Para que te haga más efectividad 100% alambre, ¿sabes? Sí Vale, no tenemos escudos Bueno, tenemos un smoke Pero el smoke no lo he visto con escudo, ¿no? ¿O sí? Eh, no tengo idea No se me ha hecho verlo Al menos ha sido un vistazo rápido No lo sé Lo voy a poner Lo voy a poner Ahí la brilla Eso es Perfecto Vale Vamos a poner otra En túnel Escúchame Buah, yo Voy a Voy a intentar defender túnel Como un torre Vale, pues si quieres te abra aquí en rotación Sí Vale, pero también no como yo te he visto A ver si Mike Sí, Mike El smoke va Va a defender túnel Ah, vale, ¿no? Sí Vale, vale, vale Eh, Berto yo aquí, ¿vale? Te voy a tirar seguramente De ninguna cosa, Pablo Y si pones aquí una trampa Dónde, dónde Justo en este lateral El lateral derecho Para que se estive cuando ellos se pongan ahí detrás Ah, quita, quita Demasiás lejos Bueno, usted está, ahí está ¿Jugamos a Arici, ¿no quieres? Sí, sí, sí Jugamos, eh Bueno Ojo que viene ya, eh Sí, hay trampas ¿Estoy yo levantado? No, me lo... Te voy a matarte No, no No, tronea Me voy para atrás, yo No, no, muerto, muerto, muerto No Acabas de comenzar a trampa Tienes que haberte quedado conmigo, perro Así jugabas bien agresivo contra... Ah, ¿estás allí? A ver, va Aguántame, aguántame Yo me iría de ahí, eh Ojo escaleras Gente toro grande Las toro grande Bueno Va a pasar ya, bro Te apoyo, te apoyo Muerto, otro No, super no Un tiro Otro, otro, otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy ¿Es un lowning? Es de... Pensaba que no te ibas a irse para atrás, tío Pero me ha jugado muy agresivo Lo ha hecho muy bien el ace, eh Sí No, te tenía que jugar ahí también agresivo conmigo Hermano, es un tiro hoy, tío La madre que me trajo Pues yo ya estoy bastante enfocaído Estoy bastante ya... Sí, vale, va Vale, perfecto Ya no hay tiempo que perder Y ya me activo conmigo Hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? No te iba a perder tiempo, Pablo No, pero me gusta, ¿sabes? En plan, joder, tengo 29 años En plan, no es que sea tal Pero me gusta hacer bromas de eso, ¿sabes? En plan, del abuelo, ¿sabes? Abuelo Melo Va, me va a poner silenciado A ver cómo se escucha este arma Papamelo Cómo llevan los estudios como una puta mierda No, hombre, no No digas eso, Pablo No digas eso, hombre Lo he hecho muy exagerado No, no, no Sí, eso Coño, que último seme Que me dijiste lo probaste, tío Sí, tío Un ciboncico Por eso, coño Que está bien, aprobado, ¿sabes? Vamos a reforzar por aquí No he reforzado O sea, no he tirado yo la granada Para abrir rotación Porque, digo, teniendo un smoke Aquí podríamos incluso dejar un abierto Pero tampoco sé cómo van a defenderlo Y bueno, es para abrir de él Así que guay Me voy a quedar en torre, ¿eh? Si me quieres poner alguno... Sí, sí Me voy a quedar yo aquí en torre Gente, esa está perfecta No quiero que me vean, ¿sabes? En plan, de alguien aquí sin hacer ruido Hablando de sabias Me ya tengo sabias De física o química De esto Vaya putísima mierda, loco Bendiciones Bendiciones y buena mierda Vale, sirve por ruinas Bueno, papá, lio Esto está comunicando Nada No te va a poder apoyar Está puseando por atrás Joder, soy el jackal ¿Puente no? ¡Guapo! ¡Muy explicado, tú! Se ha desplomado Están puseando por arriba ¿No me puedo subir mucho más arriba? Siguiente porfa Gente en niños Joder, esto me cambia el nota Me saque ir arriba, gente Esto me cambia el nota ¿Has muerto, Pablo? No Bueno Sí, le va, tío Dice que hay uno más fuera No estoy del todo seguro Si es verdad Si el tuyo es inteligente Me vendrá por la ventana Haciéndome lo de fire De esta parte, está aquí ¿Tienes algo contigo fuera de dobles? ¿Ventenas? ¿Algo más? ¿Algo más? Vale ¿Estás fuera dentro contigo? Dentro, niños Oh, no, se ha tirado en la trampilla Se ha dado la vuelta, ¿vale? Se ha metido en A ¿Tengo trampas? ¿Tengo esto? ¿Dónde ves las ganas que tengo, tío? ¿Cómo me gusta este arma, chico? ¿Cómo me gusta? Eh, bonita el arma que tiene, ¿eh? Oh Uy, ya, ya Vale, la buena es esto igualmente Porque ha dicho que Sauer Se lo ha hecho Pues listo, ¿eh? El cero lo ha jugado bien, bro ¿Cómo se ha metido? Luego se ha salido Se iba a ir a volver a la trampilla Para pirarnos a todos por atrás Sí, sí, sí No ha hecho mal, la verdad No ha hecho nada mal, la verdad Eh Un poco Uf, demasiado IQ, ¿no? Ya, tío Nada, a ver, yo qué sé Sin saber dónde estás Te sales de nuevo Uf, complicado, ¿eh? Ya, tío Y luego volver Genialidad Porque el pavo El pavo está volviendo, ¿sabes? De la escalera Yo no Yo me hubiese subido directamente Para la trampilla Como muchos, ¿sabes? Pero Pero darme la media vuelta ahí, no, tío Un genio O un tolay Vamos a cruxar, hermano Vamos a No te puedas hacer ese aparador de 300 kilos Vamos a chapar Por receta a los gordos, ¿vale? También tiene derecho a Vamos a chapar Vamos a chapar La esta Mucílago Mucílago Tengo que poner una alerta Que sea de Mucílago La gente Bueno, sí, la gente lo ha visto, ¿no? En tu canal de Yo creo que sí Porque encima Sí Le puse yo como en tres fijados El minuto ese Mucílago Es que me muevo, tío Es una gracia Y lo dije yo Aquí está haciendo parkour El mucílago Mucílago Mucílago, está por aquí el perro Ya Cuando me voy Pues la verdad que sí, siempre hace lo mismo Vaya, ahí tenemos un perjilio Normal, sé que las horas se ha dit, tío Ahora tiene que ser súper cercano Que se mude, tío Que se dije tanto El otro día No sé cuántos billetes Bro, déjate de fardar tanto Pa' España, coño Enseñar 200 billetes Y en total ya 2 euros, ¿sabes? Claro, tío Bueno, vamos al lío Vale, estaré en la zona de esto Vamos a hacer la mía, Melo Que siempre me sale a mí ¿Tío, ya cuál es? Vente No tengo mío Hay uno baraje, hay uno baraje Ese pavo no lo dejamos que salga Ha salido ya No sé No debería, no debería Yo no he dejado que salga Sí, 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 sí Se ha ido Mira que sí Sí, sí, no, no, se fue Pues joder Sí, sí, coño, siete Tóra grande y tú Os veo al otro lado Va a matarlo ¿Está allí? Sí Lo hago un poquito de presión Hago ruido, ¿vale? Vale, tenemos O lo tienes, ¿vale? Tienes arriba, acolo Joder, acolo La madre que me parió El sonido de mierda Joder, la gran puta Nada, ya me ha escuchado El pavo que estoy aquí Me pensaba que estaba La puerta detrás mío No, voy a esperar De que baja Buena No se ve que estabas ahí Futo sonido de mierda, tío Yo no te puedo dar info de sonido Porque literalmente Acabo de escuchar la nuca La tuya Pero eres tú, o sea Vale, ¿dónde estáis? Niños, ¿no? Eh... Sí, máster Sí, sí Vale, bueno Vale, smoke Es muy hático, ¿eh? Bro, no, quiero hoy Tío, es que yo Estoy para el arrastre ya Sí, yo para que me crucifiquen ya Sí, yo para que me crucifiquen ya Buen tiro Vamos La son guay La sinfo Vamos Vale La tiene Qué buena La tiene Muy buena Muy buena Good job, guys Good job Lo has dado muy bien La finca la ha hecho muy bien, tío Bonito Lo ha hecho muy bien la finca Oye, good job, ¿eh? Good job, good job Epa, vete Let's go Muy bien Muy bien, ya la hora Muy bien, muy bien Enhorabuena Qué buena, qué buena ¿Dónde está? No se ve, Pablo Hola La verdad que no, tío La verdad que no Vamos a ir Mucha corona Like, suscripción Tenemos que ver Luz Go